Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos exactamente al día miércoles, media semana, hoy 12 de abril, y quiero animarte a que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cuando puedes dar pasos de fe y seguir un plan, Dios te ayuda. Bienvenidos una vez más a este espacio especial del estudio de la Palabra de Dios a través de la Devoción Matutina para Jóvenes, que hoy trae como título Las Tres Banderas. El texto bíblico lo encontramos en Números 1.52 y nos dice Los hijos de Israel acompañarán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Me encantan las banderas. Si bien no me considero un experto en vixilología, es la disciplina que estudia las banderas y los estandartes, me gusta estudiar la historia de las banderas. Detrás de cada una de ellas, de sus colores, de sus símbolos, hay una historia particularmente atractiva. Todo tiene su razón de ser. Una de las más interesantes es del Reino Unido, también llamada Bandera de la Unión o Union Jack, que fue adoptada el 12 de abril de 1606. La bandera está conformada por tres cruces. La cruz de San Jorge, roja y blanca, representa a Inglaterra. La cruz de San Andrés, blanca y azul, en forma de X, representa a Escocia. Y la cruz de San Patricio, blanca y roja, también en forma de X, representa a Irlanda. En la Biblia también se mencionan banderas. Cuando el pueblo de Israel debía transitar por el desierto, Dios lo ordena por formaciones, tribus y banderas. Números 1 nos cuenta sobre esto. Si leemos algunos versículos, podemos pensar que la bandera significa tres cosas. La bandera era símbolo de pertenencia. Lo dice el texto principal de hoy. Cada persona pertenecía a una tribu y debía acampar bajo su bandera. No estaban solos. Formaban parte de un cuerpo. La bandera era un símbolo de identidad. Lo dice Números 2-2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Cada persona se identificaba con esa bandera. Eran parte de una familia. La bandera era un símbolo de orientación. Números 2-3 dice Estos acompañarán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nahazón, hijo de Aminadab. A cada uno de los cuatro lados del santuario había tres tribus acampando bajo sus respectivas banderas. Ellos sabían dónde ir porque el estandarte se los indicaba. Hoy puede ser un día histórico. Alza la bandera de Jesús. Estudia sus enseñanzas y comprueba que te brindan pertenencia, identidad y orientación. No tienes por qué seguir estando solo, a la deriva y desorientado. Bajo la bandera de la cruz hay amor, unidad, perdón y consuelo. No olvides lo que nos dice Elena de White en su libro Mensaje para los Jóvenes, página 21. Cristo pide voluntarios que se alisten bajo su estandarte y sostengan ante el mundo la bandera de la cruz. Mi pregunta para esta mañana es ¿Tú serás ese voluntario? Piénsalo. Y para despedirnos, hoy saludamos a Paola Morocho. Ella se encuentra en el Ecuador y recibe los saludos de parte de toda su familia. Paola, siéntete bendecida por este día. Dios te ha regalado un año más de vida y Él quiere lo mejor para ti. Un abrazo a la distancia y miles de bendiciones. Y a ustedes queridos amigos, gracias una vez más por acompañarme. Mañana los espero para que juntos abramos la palabra de Dios y conozcamos algo más de ella. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!